Ese es el lugar donde la verdad es un abrazo, hueco, un disfraz Imagina ser un viejo rey, volviendo olvidar la pared ¿Será que no, no queréis, no lo veis? Arde, arde, que arda bien el cuento del esclavo Y su rey, arde, arde, que vuelva a arder ¿Quién pierde la memoria por placer? No vas a caer, soy hija también No hay raza en el pecho ni en la piel Callada por nacer, historia de Babel Soy la vergüenza de tu tiro a su clave ¿Será que no, no queréis, no lo veis? Arde, arde, que arda bien el cuento del esclavo y su rey Arde, arde, que vuelva a arder ¿Quién pierde la memoria por placer? Y no hay lugar, si no, si no hay calma No hay lugar, si no, y si no arde, arde El cuento del esclavo y su rey Arde, 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 arde ¿Quién pierde la memoria por placer? Un gienzo olvidada en la pared ¿Quién pierde la memoria por placer? ¿Quién pierde la memoria por placer?